hola que tal amigos los saluda su amigo ricardo de arre bricolaje y el día de hoy te quiero mostrar esta lijadora de banda y disco pero antes de mostrarte todas sus características y empezarla a utilizar te quiero mostrar esto que a lo mejor no sabías de este tipo de lijadoras esta banda cuando la encendemos empieza a girar en sentido vertical y hacia abajo pero también hace pequeños movimientos en sentido horizontal esto con la finalidad de no dejar marcas en tus piezas pero también hay que recordar que si es material suave puede que queden algunas marcas la voy a encender para que veas cómo se mueve recuerda que también puede dejar algunas marcas en el material ahorita porque es una lija nueva y de grano grueso pero nada que no se pueda quitar con una leve lijada con un grano más delgado ese movimiento se logra con el tambor loco que tiene aquí arriba y ahora sí hablemos un poco más acerca de esta lijadora de la marca canoda el modelo es el knvd 305 tiene un motor de un tercio de caballo la lija de banda es de una pulgada es decir de 25.4 milímetros y el disco es de 5 pulgadas la lija de banda tiene su mesa de trabajo la cual vamos a poder inclinar a 45 grados o dejarla para trabajar a 90 grados tiene su palanca de bloqueo para la mesa y su perilla de ajuste de la banda y la lija de disco también cuenta con su mesa de trabajo la cual vamos a poder inclinar a 45 grados aflojando estas dos perillas laterales en la parte de arriba podemos ver que tiene su guía de inglete mini ya de inglete por si la necesitas para algún trabajo en la parte de atrás tenemos la conexión para la aspiradora para cuando estés utilizando el disco y de este lado tenemos la conexión para cuando estés utilizando la banda antes de utilizarla como bien les dije sirve para manualidades o artesanías y aquí les quiero mostrar un poco del trabajo que también de repente me encargan que son este tipo de dados llaveros y pin para fiesta bueno esto a mí me llega así en bruto este es el dado y hay que redondearle las esquinas y lijarlo para poderlo grabar los llevar los llaveros me llegan de esta forma así hay que lijarlos para quitarle lo quemado si no el grabado se va a ver horrible con todo lo quemado y el pin también me llega de esta forma entonces esta lijadora es perfecta para este tipo de trabajos y muchos más vamos a empezar por lijar lo que sería el pin para que veas cómo funciona bueno y como puedes ver la verdad es que fue rapidísimo quitarle lo quemado ya después de pasarla por aquí como ahorita la lija es nueva la verdad es que si deja un poco de rayas pero es cuestión de darle una pequeña sentada con otra lija a mano pero si tratáramos de quitar todo lo quemado a mano nos tardaríamos un buen rato perdiendo bastante tiempo en cambio con esto es rapidísimo y muy práctico ahora vamos a alejar lo que serían las esquinas del dado que la verdad estas también pues llevan bastante tiempo si lo haces a mano o con otro tipo de lijadora así es como va quedando obviamente ya es cuestión de detallar las esquinas pero ahí va de la cual es como va quedando la buena 20 20 20 20 23 20 20 22 24 pues bueno amigos como pueden ver ya está una palita para cocina hicimos obviamente no le conecté la aspiradora y pues todo este polvo está aquí pero si ustedes le conectan la aspiradora pues no van a tener este problema eso es todo lo que les quería mostrar espero que la información les sea de utilidad nos vemos en un próximo video, gracias Gracias